La cámara de seguridad registra como hacia las 8 de la noche y 19 minutos, este hombre llega hasta la ventana de esta casa ubicada en un conjunto cerrado del norte de Bogotá, la revisa y comprueba si está abierta. Se marcha y 11 minutos después llega acompañado de un segundo individuo, quien habla por un celular, al parecer con otros cómplices que estarían en el exterior con la misión de avisarles la presencia de los vigilantes o la autoridad. Usan guantes para no dejar huellas, se dan cuenta que alguien se acerca y se van, pero un minuto después regresan y lo hacen con una varilla. Logran forzar la ventana y después de abrirla ingresan a la vivienda y constatan que no hayan sido vistos. 12 minutos después se asoman y al comprobar que todo marcha bien, sacan de la casa dos maletines cargados con objetos de valor y un televisor LCD. Emprenden la huida. A las 8 y 45 de la noche, tres minutos después, los celadores del conjunto llegan al lugar y se dan cuenta del robo y alertan a la policía. Dos agentes hacen presencia a las 9 y 10 de la noche y empiezan a tomar fotografías y a buscar pistas para identificar a los dos ladrones que en 12 minutos lograron su cometido sin ser descubiertos. Dos agentes. ¡Gracias!